y hola cómo están bienvenidos al canal yo soy la chef su madre hoy día haremos una riquísima ensalada rusa muy práctica y fácil de hacer con una rica mayonesa pondremos en una olla una beterraga grande una zanahoria grande y unas papas yungay las cuales hemos lavado muy bien para poder cocinar vamos a agregar también 300 gramos de vainitas que también han sido previamente lavadas todo esto lo vamos a colocar en una olla para zancocharlo de una vez agregaremos agua que cubran las papas pasados 25 minutos aquí ya tenemos las verduras listas ahora colamos el agua vamos a pelar y picar nuestras ricas verduras las hemos puesto en un pirex separadito para que quede bien bonito ahora vamos a hacer la rica mayonesa usaremos dos huevos completos 350 mililitros de aceite vegetal y le vamos a poner tres cuartos de cucharada de sal un cuarto de cucharada de pimienta y una cucharada de mostaza generosamente vamos a agregar también el jugo de un limón que acá lo estamos exprimiendo y ahora es momento de mix ya con este mixer haces la mayonesa en 30 segundos literalmente como ven el vídeo así tal cual fue lo que me demoré para hacerla quedó buenísima delicia con un sabor espectacular para poder guardar esta mayonesa la pone un pomo un tazón lo que ustedes gusten bien tapado y lo pueden guardar por una semana sin problema les queda buenas ahora es momento de mezclar la rica ensalada si desean también pueden servirla por separado no hay problema vamos a mezclar bien yo no le estoy echando sal porque creo que ya con la sal de la mayonesa queda perfecta pero si tú deseas le puedes agregar un poquito de sal eso ya es a gusto del comensal acá vamos a poner una porción generosa de esta rica ensalada rusa en nuestro plato le vamos a agregar ahora una buena porción de mayonesa buenísimo no saben lo rico que ha quedado acá coronamos con una riquísima porción de pollo y así nos quedó esta riquísima ensalada rusa espero que les haya gustado la receta que me ayuden a compartirla y que también la hagan en casa les mando un súper beso cuídense un montón chau chau